Soy de Boca. ¡Ve! ¡Bum! Como el boludo del Kun Agüero que dijo quiero que el Manchester City venga a comprar independiente. Un boludo, pero de un tamaño, baneado en oro el tipo, pero quiere seguir siendo empleado, ¿entendés? La cabeza. Van a hacer una demostración de los perros de seguridad que protegen a la gente atacando a aquellas personas que están armadas en situaciones de peligro. No hay problema. No me afecté. Bienvenidos a la vigésima cuarta edición de Kilo Mundo Semana. Les espero que anden muy bien, que estén muy contentos. Como saben, ya se cumplieron 100 días de lo que viene siendo el gobierno de Javier Milley. Lo cual no llegó a tener varios numeritos que ya nos dejaba empezar a ir calculando. Vamos a repasar esta pequeña semana. Vamos a ir con algunos videitos que yo elegí para poder analizarlos, para poder reírnos. Vuelve la sección de Denle Tiempo a Milley. Así que tenemos varias cositas ahí para ir desglosando en este queridísimo video. Así que vamos directo con esa introducción que tenemos mucho por lo que hablar. La Cámara de Senadores se rechazó el TNU por una gran diferencia. Por suerte, obviamente, tuvimos esa pequeña victoria, esa pequeña diferencia, en la cual, de alguna manera, algunas aguas capaces de haber calmado el abuso. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. Pero como bien sabemos, este gobierno no nos deja descansar, ni día ni noche. Tenemos lo que viene siendo esta nueva discusión del cierre del Inca, que empezó ahora con una revuelta, empezó con una marcha que se dio, empezó con que esa misma marcha se llevó a una represión, donde hubo muchísimos actores, y empezó a haber una buena discusión de por qué y cuál es la razón por la que se quiere cerrar el Inca. Pareciera que hay más una razón ideológica que una razón económica. Toda esta marcha sucedió en el cine Gaumo, de arriba del Congreso, un cine muy conocido, en lo que viene siendo Ciudad de Buenos Aires. Alguien que cada vez tanto aparece y dice algo interesante, es Mirta, que parece que el día que se vaya este mundo va a terminar siendo comunista, loco. El cine Gaumo, ¿qué puede costar mantener el cine Gaumo? No, eso es tremendo. Es terrible esto. Yo creo que hace poco ahí está espléndido, está en muy buenas condiciones. Espectacular. Es una lástima. Yo creo que... Lo del Instituto de Cine también, ¿no? Es una barbaridad. Si había alguno que robaba, bueno, afuera. Afuera. Que no le den más crédito. A ese no se le da más crédito. Bueno, como decía Rottermer, ¿no? Que había alguno que robaba. Que no cierre el Gomón, chicos, también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo. No, el Gomón no... Que no cierre. Que cuiden a los del gobierno, aunque no roben también. Que se cueste el estrello. Que están cortando el hilo más delgado, ¿cómo se dice? Y el caso afuera, lo más importante. Y da una sensación como de rencor. De no querer al cine. Al cine argentino, ¿no? Sí, es cierto. De no valorarlo. Es muy bien. Muy bien, Mírdalo. Muy bien. Una sensación de rencor. Escuchate esa. La concha de la... Más adelante, encima, creo que en la misma mesa hay otro video, ¿no? Donde suena esto de que dicen de que pareciera que hay más una razón porque hay algunos que tienen una ideología kinerista las cuales lo lleva a querer cerrar el Inca. O querer o intentar cerrar el Inca. A todo esto, lo que viene siendo el rey de Gondor, habló de lo sucedido. Hola, soy Vigo Mortensen, uno de los actores en Eureka, la nueva película de Lisandro Alonso que se estrena en cines argentinos ahora. En Argentina, ir a ver cine en salas de cine siempre fue un acto sociocultural. Pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible. El rey de Gondor lo dice, hay que dar la discusión. Carajo, mierda. Siren, encima, la tanadita yanqui, hijo de puta, venís. Pincha de San Lorenzo, la concha de la doda. Sobre esto mismo, ¿no? Empezó a surgir la pregunta, ¿no? De cerrar el cine es también probar lo que viene siendo la cultura. Lo cual tuvimos este pequeño notero que fue a hacer esta pequeña pregunta y un señor, no sé si estaba en su vida. ...terracias, dice, buen día, caballero, ¿cómo le va? Lo muestro un segundo. ¿Está de acuerdo en recortar la cultura? No. No se no, señor. ¡No! No me rompa la pelota. ¡Eh! Bueno, decí nomás que lo digo, ¿qué querés? ¿Cuál es algún problema? ¿Cuál es tu problema? La concha de... No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No me firme! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Bueno, tenés que ir diciendo que no me firme y no lo estoy más, tarado. Tengo la sensación de que en el último tiempo estamos en una sociedad muy violenta. Totalmente. Sigo, porque creo que la que era la camarógrafa era una flaca. En un momento se re acercó a la señora. No sé qué le hizo. Ojalá que esté todo bien. Pero la verdad que uno va a reflexionar, ¿no? La cuesta laburando. Al fin y al cabo te puede caer bien. No podrás coincidir ideológicamente. Una cosa distinta. Pero el periodismo es libertad de prensa. No querés responder. Se dice, no, gracias, te agradezco. La verdad que no tengo mucha ganas de responder. Y listo. Me parece que capaz que el señor tenía buen día, ¿no? No sé, yo no sé. Pero me parece que no es la manera. Pasando con los siguientes. Lo que viene siendo nuestro vocero presidencial. Ya es medio conocido porque le gustan los jueguitos. Y nos encontramos en la situación donde estaba jugando en videojuego hizo algunas referencias un poco polémicas. Que son a los que les estoy dando oro para que no me vengan a romper más las pelotas. Pero como no leí los 500, llevo dados 200 de oro de los 500. Me siguen rompiendo las pelotas. O sea que evidentemente se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. O sea, la típica. O sea, son como los piqueteros de la 9 de julio. Le das planes y es más o menos la misma lógica, aparentemente. No me voy a enfocar solamente en lo que hice. Ustedes saben que hace poco encima se firmó un pequeño decreto donde algunas personas dentro de lo que viene siendo el gobierno actual de turno se subieron al sueldo. Yo ni me imagino lo que debe cobrar Adorni y es también el hermano Adorni. Y abajo, donde aparece su cámara, está esto del cafecito, del Patreon, ¿no? Que es como para que vos puedas donar. La plata que debes ganar, hijo de Yuta, como para que también encima, pero es que encima debe haber cada pelotudo. Tener plata igual me fascina la situación. Y hablar de referencia es burda y lo hace a propósito para molestar, para hacerse viral, para que la gente se entere. Ahora sí, vamos directo con lo que viene siendo el dele tiempo a mi ley. Tenemos dos videos para ver en base a esta sección y ya vamos cerrando con este kilo emocional. Primero, vamos con esta señora. Esta gente no tiene hambre. El que tiene hambre no tiene tatuajes. El que tiene hambre no tiene piercings. El que tiene hambre no tiene celulares de cuatro cámaras. ni zapatillas de marca. Entonces, esta gente no tiene hambre. Son cuatro generaciones de vagos. De vagos. Necesitan un pico y una pala. El pico y la pala lo trajeron, ¿eh? Porque el pico y la pala lo trajeron, ¿eh? Porque esta vereda la rompieron. Miren, ese saco... El pico y la pala lo trajeron, ¿eh? Por si acaso, por si la cuestión llama a la confrontación, a Legion of Empires, Hay que tener un par de boleadores, ¿eh? Un par de que tiran a distancia. Se ve que ahora todos tenemos celular con cuatro cámaras. En lo que somos, los que somos piqueteros. Tempatillas de marca. Legrados. Qué cosa de loco. Qué bien que está la cosa. Qué bien. Qué bien. Qué mentiroso que somos. Vamos con el siguiente video. Y de mis favoritos de todo el kilombo semana. La gente que es pobre va a seguir siendo pobre y va a seguir viviendo en la calle, ¿no? La gente que es pobre es pobre. Como yo. Que si ese es pelotudo, con un incógnito y caro, me voy a ir a vivir en la calle. Claro. ¿Entiendes? Sí. La gente pobre a veces es pobre porque quiere. ¿Entiendes? Porque hay muchos planes y hay muchos vagos. A ver, te pregues. ¿Entendés eso, por ejemplo? No son vagos. No contratan. No contratan. ¿Quién quiere no contratar? A la gente pobre. ¿A la gente pobre? 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 No contratan a la gente porque es pobre. Y la verdad, a ese niño debe tener una madre de la hostia. De la hostia. Porque el padre es un estúpido. Me encanta este video. Me encanta. Me encanta. Encima sí. Yo lo puse todo porque si no se me iba a hacer súper largo. Pero esa parte es icónica, ¿no? La gente no labura porque no quiere. No, este discurso. Y el niñito, con su edad, con su edad de siete años, seis, ocho, no sé. Muy chiquito, no, 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 no contratan a la gente pobre porque es pobre. Porque es verdad. El estigma hoy en día siempre está ahí, ¿no? Nunca de chiquito dijeron, por ejemplo, no te tatúes porque te van a cuestionar, ¿eh? A veces hay gente de color, la gente que sale por fuera de lo normal, que elige ser distinto al género, que intenta ser libre a su manera, siempre es estigmatizada. Y en este caso, algunos, por no tener poder adquisitivo de otros, o el estudio de otros, o tener una situación familiar o personal distinta a la de otros, no lo contratan. Por ser pobre. Por no tener educación. Pero bueno, vamos cerrando con lo que viene diciendo este quilombo semanal número 24 ya, la verdad, ¿eh? Lo he visto mucho este quilombo semanal, ojalá lo disfruten. Me olvidé, me olvidé el detalle. Porque en el video anterior me puse la 23, la quilombo semanal 23, y ahora me puse la 24. Bien, bien. Estoy atento. Bueno, vamos cerrando con este quilombo semanal número 24, ojalá les gustó. Bueno, si te estás quedando acá, verdaderamente te agradezco por el tiempo, por el espacio, por la escucha. Como siempre les agradecemos. Si pueden colaborar con resistenciaonline.com, ahí pueden dejar su colaboración. Porque obviamente saben que esto es un medio autogestivo de izquierda, y que verdaderamente da todo para dar la discusión de los parámetros y los puntos claves que nosotros creemos que son necesarios. Así que vamos cerrando lo que viene siendo esta edición de quilombo semanal. Como siempre, y como siempre les digo, nos estaremos viendo cuando nos tengan. Chao.